¡Hola, hola! Bienvenidos al mundo de Suama. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy te vengo a compartir algo que solo subo en el canal de Suama Fraile porque ya que está vetado por todas las cosas en las que he hablado de, bueno, pues este se va a quedar aquí para que no me estropee el otro. Vamos a hablar de algo muy escabroso que es la alimentación, pero en concreto la alimentación de nuestros pequeños, de la nueva generación. A veces me cuesta afrontar este tema, ¿no? Porque obviamente conozco muchísimas personas con niños y con hijos. Como siempre he dicho, y esta es mi verdad, revísala a ver en tu interior, sobre todo experimentala, ¿no? Eso de que dice Jesús decía ama a tu prójimo como a tú mismo. Yo creo que lo que era es que te decía que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, en la medida en que tú te amas podrás amar a los demás ni más ni menos. Entonces, un papá o una mamá que no se cuida, que no se ama y que no tiene valores, no va a poder cuidar y amar y darle valores a su hijo. ¿A qué voy con esto? Vosotros os habéis preguntado, papás y mamás, porque yo la verdad es que cuando era pequeña, mira, yo no fui a McDonald's ni Burger King's cuando era pequeña porque mi familia materna no me solió sacar a ningún sitio. Pero cuando conocí a mi familia paterna, pues mi tía y mi abuela a veces me llevaban con mis primos, bueno, con mi primo, en este caso, me llevaban a los McDonald's, sobre todo al Burger King. Recuerdo que era el Burger King. Claro, a mí como niña me encantaban las hamburguesas, las patatas, etc. Pero nadie nunca me dijo que lo que me estaba comiendo era el cerdito que luego me gustaba ir a ver a la granja a escuela. Si me lo hubiesen dicho, no me lo hubiese comido. Pero es más, recuerdo que mi abuela, y quedaros conmigo, porque si no vas a tener paciencia a escuchar este vídeo, no vamos a aprender, eso os lo aseguro, porque vamos a hablar de nutrición, de alimentos vacíos, y cuál considero yo, considero yo, después de todo mi bagaje con la alimentación, después de haber pasado por vivir experiencias muy potentes con la alimentación, al conocimiento que he llegado, que se trata del conocimiento es experiencia. Pues yo recuerdo cuando era pequeña que mi abuela Petra hacía un guisao, le llamamos guisao de patata, pero era un guisao de ternera de toda la vida. Yo me recuerdo, yo comía en la salita sola, mientras veía los dibujos animados, creo que era Isidoro es el gato o algo así, y recuerdo que metía en una servilleta los trozos de ternera, porque me daban arcadas y los tiraba por el balcón. Yo no sé la de carne que he tirado por ese balcón, porque no me quería comer la carne, no me gustaba, me la metían por los ojos, luego a lo mejor íbamos a algún restaurante y ¿qué hacía? Me pedía 3 kilos de salsa a la pimienta o lo que fuese con tal de tapar el sabor de la carne en concreto. Y también hablo del pescado ahora y de los lácteos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una mamá de repente da su primer lácteo a un niño, el niño tiene reacción. Reacción, empiezan a salir granitos, ¡ay, es que mi hijo tiene alergias! ¡ay, es que mi hijo tiene asma! Lo que tiene es que tu cuerpo, nuestro cuerpo, no está hecho para tomar lácteos y muchísimo menos para eso que nos llaman, que nos venden lácteos en esos supermercados que son venenos y están llenos de es, como digo yo, y de conservantes de mierda que no están fortaleciendo nuestro sistema inmune, que no nos están nutriendo, que es lo que si necesitamos algo es nutrición, no comer, no llenarnos el buche, sino nutrirnos, ¿no? Y os habla una persona que he pasado de tener que creer que necesitaba de comer 7 veces al día, de comer alimentos vacíos, para los que no me conozcáis. Bueno, aquí os dejo la vida de su ama y unos cuantos vídeos más, porque si me estáis viendo por primera vez, claro, es lógico. Y esta, ¿en qué base habla, no? Pues en esa en concreto. Y ahora me alimento una vez al día y digo, mira, qué diferencia, no sé si no, como he hecho, me alimento una vez al día con nutrición, que es lo importante. Y si no me alimento, pues no pasa nada tampoco, porque tengo reservas de sobra y además practico la orinoterapia, que en este canal sí que puedo decir esa palabra. ¡Orinoterapia! Entonces, ¿qué ocurre? Vemos a los niños como, además, es que os voy a enseñar una cosa. Voy a ir a por una cesta, os lo voy a enseñar, es que siempre me miro y digo, y se me ha manchado el diente de pintalayos, siempre. Este vídeo viene a través de esta inspiración. Ayer fui a por setas y esto es lo que me traje en una cesta. Esto y muchas basuritas, que antes este lugar estaba limpio, muy, muy limpio, y últimamente, pues, tengo que ir corriendo a quitar basura, porque si no, el ser humano es así, ve basura y tira basura, ¿no? Entonces, fijaros, eso que llamamos chetos, ¿no? Vamos, darnoslo a nuestro hijo es que es veneno amasado. Y si no, vamos a leer juntos la composición de esta bazofia, que todos hemos comido, se me está manchando el salón, no importa, por suerte tengo dos brazos y dos piernas para volverlo a limpiar. Dice, semola de maíz, 76%, transgénico, por supuesto, aceite de colza, aroma de queso, aroma, que no sabemos ni lo que es, suero de leche en polvo, azúcar, agogó, sal de la mala, por supuesto, potenciador del sabor, glutamato monosódico, es decir, algo que es súper adicto, guanilato e inosinato disódicos, aromas, te ponen, entre paréntesis, contienen leche, ahí te lo dejan, cloruro potásico, colorante, extracto de pimentón, o sea, todo esto es mierda para el cuerpo. Tú te comes esto, si no te lo has comido nunca en la vida, y te lo comes por primera vez, te vas a poner mala, malísima de narices. Además, va a ocurrir algo, que a la media hora vas a tener un montón de hambre y vas a necesitar volver, creer que necesitas volver a comer, que no es cierto, claro, esto viene producido por este tipo de alimentos que están creados para eso. Entonces, darle a nuestros hijos eso es veneno. Luego, lo que digo, te invito, te invito a que le enseñes a tu hijo, porque a mí me daban de comer carne de caballo, ¿sabéis? En mi familia, que no lo hacían a mal, lo hacían porque creían que era necesario para mí, para el hierro y que era necesaria la proteína animal. Entonces, pues lo hacían con todo el bien del mundo, ¿no? Claro, si a mí me hubieran dicho que esa carnecita, ese chichi que me comía, era ese caballito, pues tampoco me lo hubiera comido. Entonces, yo creo que es injustísimo para los niños que no sepan lo que se están comiendo. Les ponen las salchichas, bueno, encima las salchichas esas, franfur, que menos, es que llevan de todo menos lo que tienen que llevar. Y al final, todo se resume a que como los padres no se aman, porque yo conozco papás que sí que se aman y están cuidando mucho la alimentación de sus hijos, de hecho, tengo amigas que tienen a sus hijas completamente veganas y están unas niñas, vamos, llenas de salud, de belleza y de luz, y de luz, porque si queremos ser vida, hemos de comer vida. Y lo que es muy injusto es que un niño ya con una consciencia de 5 o 6 años, oye, cariño, ¿tú te comerías este cerdito? Y te va a decir que no. Que quieres ser amigo del cerdito, te comerías este caballito, te va a decir este pollito, y te va a decir que no. Entonces, cuando los llevamos al McDonald's, y hay unos nuggets, los niños han pedido unos nuggets, es pollo, es sano, es bazofia. Mira, trabajé 8 años en un bocata, sé de lo que estoy hablando. Y es bazofia, o sea, es mierda. ¿No será mejor irnos con nuestros hijos a la naturaleza, a un sitio donde haya un río, un campo, una playa, con buenas frutas, buenas verduras? ¿Quieres que tu hijo tenga un postre y coman chuches? Aprende a cocinar chuches vegetarianas, sin azúcares blancos. Aprende, aprende por el bien de tus hijos, no por el tuyo, por el bien de tus hijos. Aprende a nutrirlos, que coman frutos secos, que coman cosas que realmente les están aportando los nutrientes y las vitaminas que el cuerpo necesita, y siempre lo voy a entrecomillar, porque también es muy profundo, necesitamos mucho menos de lo que nos han dicho y creemos. Pero, ostras, ¿por qué un niño no se puede alimentar de fruta, verdura, frutos secos, granos, si quiere que sean integrales? Fijaros qué diferencia a que un niño salga del coli y se coma un bollicao, unos donuts, las chuches, madre mía, que todos esos son azúcares, que se beban refrescos, que son kilos y kilos de azúcar. Y decimos que es que nuestro hijo está nervioso, que es que llora. Mira, yo tengo comprobado, he estado con niños donde de repente se levantan, aparentemente en calma, bien, los niños están alegres, y les he visto desayunar un colacao, y está mi campana de consciencia, nunca me acuerdo de apagarla, los que ya me conocéis ya sabéis lo que es, un colacao, pero un colacao, con un vaso de esos de leche que llaman de vaca, que tiene de todo también, menos leche de vaca, hasta arriba de azúcar con colacao y magdalenas. He visto como ese niño a los 10 minutos literalmente ha montado un pollo, un pollo con rabia, con enfado. ¿Por qué? Porque esos alimentos nos afectan en nuestros estados de ánimo. Te invito a que dejes de comer, yo lo he experimentado, a que dejes de comer durante X tiempo, dos meses, azúcares, harinas blancas, dejes de beber refrescos, de beber alcohol, dejes la carne, dejes los lácteos, hazlo, y si te haces una limpieza de colon mejor y luego vuelve a comer algo de todo eso que te he dicho. A ver, ¿qué te pasa? Experiméntalo. Mirad, yo dejé de comer queso, en primer lugar, lo dejé por el tema del maltrato de la vaca que es patético y si no, pues quien tenga ojos que vea, ¿no? De eso se trata y, ostras, resulta que un día estando aquí hace, creo que tres años largos ya, en casa de mi vecino, pues aquí se estila mucho, ¿no? El queso del lugar, de la vera, el queso de la vera además y trajo a mi vecino un queso del cabrero. No me pude resistir, esa fue la última vez que comí, ¿por qué? Porque yo llevaba ya, pues más de dos años sin comer lácteos y os vuelvo a repetir que en primer lugar fue por lo de los animales pero luego descubrí que era por la salud. Yo vivía libre de mucosidad, no tenía moco, de verdad, y es que no lo tengo, me encuentro súper bien, gracias a Dios. Bueno, y a toda la intención que pongo con la ayuda de Dios siempre, eso por supuesto. Y cuando comí el queso, me comí un trozo así, al día siguiente, bueno, a las horas noté cosas, pero al día siguiente me levanté con una bola de moco aquí, notaba moco por mi cuerpo y eso le había producido el queso, entonces, ¿eso me está trayendo el bien? No. ¿Y se lo está trayendo a tu hijo? No. Y ya mucho menos los quesos mini Babel y todas esas mierdas que se les da a un niño, los, 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 eso que ves a los niños por la calle chupando, esto sobre todo los niños de ciudad, ¿eh? Chupando esas cosas así que son como, como zumos que no lleva ni fruta ni lleva nada, os lo aseguro, son todo colorantes. Mira, yo trabajé en la, joder, ¿cómo se llama? En la fábrica de golosinas Jaribo, ¿era? Es que no me acuerdo hace muchos años de esto, claro, trabajé en la oficina, ¿no? Y era la que me encargaba de hacer los pedidos. Todas las lucherías estaban hechas con grasa de cerdo, gelatina de cerdo, azúcares, bueno, no os podéis imaginar, el 90% es azúcar blanco así echado, colorantes, o sea, eso de fresa, mango, son todo aditivos, dañinos, son todo es, 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 compraba muchas es, esos eran los pedidos que yo tenía que hacer en esa empresa, ¿no? Las es, encargarme de que no faltaran es en las caderas de donde creaban las chucherías, en aquellos yo aún pues comía animales y esas cosas, entonces pues no, no le daba la importancia que le doy ahora dentro de estos valores. Entonces, en resumidas cuentas, si quieres que tu hijo esté sano y quieres ser honesta y honesto con tu hijo, estaría guay que le expusieses lo que come, que sepa que está comiendo animales, que sepa que está comiendo peces, que sepa que está comiendo leche de vacas violadas, ¿no? Es que es así, es la realidad y jode mucho, pero es más fácil mirar para otro lado, pero cuando miramos y nos damos cuenta la cosa va bien y si realmente quieres tener, porque conozco un montón de gente, ¿no? que si tiene asma, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si tiene falta de atención, pues todo esto viene también a través de la alimentación. Mirad, he acompañado a niños con la etiqueta de autismo, ¿vale? Esos niños, cuando se han hecho unas buenas limpiezas de colon, han empezado a tomar trementina y han cambiado su alimentación, han mejorado un 90%, mira lo que te estoy diciendo, mira lo que te estoy diciendo, entonces, qué guay dedicarnos a estudiar la nutrición, ¿no? Pero la nutrición verdadera no es la de los nutricionistas del Herbalife, que no tienen ni puñetera idea, no, no, nutrición verdadera, este fruto se come y aporta estos gramos de proteínas, qué maravilla, esto me está trayendo lo que necesito, estas algas, qué maravilla, el cacao puro, son súper alimentos de los que os estoy hablando, higos secos, dátiles, qué mejor chuchería, os voy a enseñar un dátil, por Dios. ¿Qué mejor chuchería le podemos dar a un niño que este dátil? Un ser humano con dos dátiles de estos ya está alimentado y nutrido, no necesitaríamos nada más. Los higos secos, es otra súper chuche, frutas deshidratadas, cómprate un deshidratador, si vives en la ciudad y lo puedes poner, deshidrata fruta y son como chuches, os lo aseguro, son mejores que las, no como no, mejores que las chuches y no le des gusanitos ni porquerías de esas. Cuida la alimentación de tu hijo que le estarás asegurando salud física y mental porque todo eso afecta a la mente. Me está pitando el oído derecho ahora mismo diciendo esto y para mí la señal cuando me pita el oído derecho es que me está diciendo mi ser que es por ahí lo que estoy diciendo. Cuando me pita el izquierdo es lo contrario. Así que por lo que sea hecho este vídeo, ahí lo lanzo, revisemos y por favor seamos honestos con nuestros pequeños que son la futura generación y me parece muy injusto engañarlos y no compartirles y no enseñarles los valores, el cuidado, el respeto, no necesitamos proteína animal, no necesitamos chucherías de los kioscos, no necesitamos bollería industrial, no necesitamos todo eso porque eso lo que genera son enfeberdades en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Sobre todo en nuestra mente os lo aseguro y por eso luego el cuerpo enferma porque esos niños conectan con estados de rabia, hiperactividad después de haber tomado todo ese azúcar, etcétera y lo sé porque lo he visto, he visto como un niño se ha transformado de un estado de bienestar a un estado de rabia, de enfado, de ira, así que bueno, ojalá, ojalá este vídeo lo vean papás y mamás que quieran hacer el cambio, mirad, es bastante fácil, no es tan difícil, yo entiendo que vivimos en una sociedad que está regida por eso, es más, aquí solo nos reunimos para llenar el buche, jamás nos vamos a reunir para dar solo un paseo o compartir un canto sin necesidad de comer o maltratarnos, automaltratarnos, en fin, esto poco a poco va a ir cambiando, no sé si habéis visto la película creo que se llama Planeta Libre o es que no me acuerdo ahora, la mujer esa que mandan a la tierra y la que se comunicaba así, que ponía las manos así y los pies en el agua, habrá gente que la habréis visto, otra que no, os la recomiendo y que la mujer bajará al día y dice aún comen animales, como sorprendida, esto va a cambiar en un momento u otro y viviremos de frutas, verduras, frutos secos, pues lo que digo, higos, pues anda que no han habido higos para coger este año, pues fíjate, ya también te lo digo, con 10 higos al día te has nutrido más que de sobra, entonces menos es más, no hace falta que comamos, luego también observado a niños de venga, que tienes que merendar y dicen niño, es que no tengo hambre, que te lo tienes que comer, es que no tengo hambre, pero ¿por qué no les escuchamos? Claro, pero estamos preocupados porque sabemos que no les estamos dando los alimentos correctos, si nosotros estuviésemos nutriendo a nuestros hijos de manera correcta con los minerales, vitaminas y todo lo que necesitan en sus alimentos, no pasa nada porque tu hijo no quiera merendar o no quiera cenar, es que dejad que escuchen su cuerpo, por favor, que un niño no es tonto, tiene mucha más sabiduría que nosotros, lo que pasa es que se le va durmiendo la sabiduría, así que dejemos de lado ya los santos McDonald's por no decir una palabrota, los Burger Kings, los KFC, dejemos de lado toda esa bazofia, dejemos de llevar a nuestros hijos los fines de semana a esos lugares tan horribles, centros comerciales que no tienen ningún sentido y empecemos a sacar a nuestros hijos a la naturaleza, que conozcan el medio, que conozcan la naturaleza, que conozcan los árboles, que conozcan las plantas, que se relacionen con las piedras, con las piedras, con los saltamontes, con los grillos, con todo, con las lagartijas, que se relacionen con todo, que empiecen a respetar el planeta cada vez más, que les enseñemos que no hay que echarse a mogollón en las manos para lavarse las manos, que incluso, fijaros, no será mejor pasar una tarde con nuestros hijos creando nuestros propios postres vegetarianos, veganos, como os dé la gana, enseñándoles a ellos, compartiendo tiempo con ellos mientras escuchamos música bonita. Eso no será más nutritivo que ir a un centro comercial o darle una tableta a tu hijo y llevarlo a un McDonald's mientras se está hinchando con una hamburguesa. Eso le está viniendo bien, no le puede estar viniendo bien. Fíjate, compartir tiempo de calidad con tu hijo, con tu hija, crear esos postres juntos, salir a pasear a la naturaleza, crear nuevos juegos, enseñarle cómo es el respeto a los insectos, a los animales. Mira, tío, este verano, al final es que ya me cansé, de verdad. Venía la gente con su mariposa para cazar peces y le dije una vez a una madre, le dije, pero ¿por qué dejas que tu hijo se divierta haciendo daño a un pez? No hables a mi hijo que te denuncio, me dijo. Bueno, pues nada, no le decimos nada, ¿no? Pero ¿por qué hacemos eso? Es que no pueden jugar a la pelota, señor. Es que no, con la de cosas que hay en la naturaleza, con la de cosas que podemos inventar, con la de creatividad que hay intrínseca en nosotros mismos y tenemos que dejar que nuestros hijos jueguen con una tablet, con el caza este de los peces, que coman toda esa mazofia. Hay mil maneras de pasar tiempo con los pequeños, que no sea en centros comerciales, viendo películas de Netflix ni todas esas cosas que se están haciendo, que estáis cavando el foso de vuestros hijos. Lo digo con todo el corazón y os aseguro que tengo gente muy cercana que me duele verlo. No puedo hacer nada, solo puedo respetar y asentar, pero sí que soy libre de poder hacer estos vídeos. Eso sí, espero que te haya inspirado, que te sirva como mínimo a replantearte la vida de, pues es verdad, es que no le he preguntado a mi hijo todo esto, no lo estoy teniendo en cuenta, no le estoy dando su libertad, pues es verdad, es que no hago más que mal alimentar a este chiquillo o a esta chiquilla, voy a cambiar alimentación y que pataleen y hagan lo que quieran, tú en ese momento mandas, es que parece que en la que les decimos algo y se ponen a llorar, ay, calla, calla, cariño, con la tablet o con el bollicao, que llore, coño, que no le pasa nada, que yo llore mucho de pequeña, yo no estoy diciendo que lo traten como me han tratado de amigo mucha gente, pero un poquito de llorar nos viene, mira, todo, joder, es que no puede ser, es que hay mucha tontería en este mundo. Mira, yo, la verdad, estaba claro que no me tocaba ser madre y estoy alegre, estoy alegre porque en este momento en la situación de vida que hay, yo me imagino teniendo un hijo, ¿no? Y claro, en vez de irle a tus suegros, a tu familia política, oye, es que mi hijo no come animales, ¿sabes? Ni come lácteos, ni come chuches, no sé qué. Ahí ya tienes un marronazo que flipas en colores fluorescentes y ya con el tema del colegio, ya vamos, ¿pa' qué contar, ¿no? ¿Pa' qué, pa' qué? Pues nada, que este vídeo me ha salido así y punto. Y hasta.